Una semana más atípica, pues no estamos acostumbrados, por desgracia, a jugar entre semanas y más corta. Lógicamente mucha recuperación, porque escasamente 72 horas hay que jugar un partido, un viaje largo y tal. Y mucha recuperación de los jugadores y quizá hoy un poquito más intenso. La derrota, pues como todas, vienen a dolorida y vienen más, porque ya desde el mismo bovestuario, por las quejas de la plantilla. De que fue un partido donde se nos escapó, que jamás se nos tenía por qué haber esto escapado. La única oportunidad que tuvieron es que la convirtieron y nosotros unas no supimos esto que es la verdad y otras no nos la dieron, que eran válidas. Entonces, bueno, pues con el lamento ese, pero la verdad es que también tienes tan pocos días para lamentarte, que lo que tienes que hacer ya es, automáticamente, pensar en esto en mañana. Y la revancha deportiva, hoy hablemos, viene más cerca en esta semana. Está más cerca, está más reciente, porque va a ser, tenés casi a mente, tres días. Entonces, el cebarse los jugadores ya en el partido de mañana va a ser fundamental. Piensas que es mejor que ese partido el próximo llegue rápido para olvidarte de esa frustración que tuvimos hoy, esto el domingo. Entonces, pues quizá no ha sido, oye, mala. Lo que pasa es que, bueno, que normalmente ya he dicho antes que no es así, que estemos acostumbrados a jugar hasta entre semana. Pero creo que viene bien, viene bien. Y porque ya prácticamente, a partir ya del domingo o del viaje, el lunes ya no se habló ni de la roda, ni de arbitraje, ni de cosas ni nada. Y ya pues todo era pensando en el partido del Marbella. Yo se lo he dicho a ellos hoy, creo que es el partido. ¿Vale? El domingo creo que habíamos tenido una ocasión buenísima para haber sido el partido, el que marcase ya casi definitivamente o nos pusiese ya cerca de la cumbre, tal de esa que estamos ahí esperando todos. Entonces, este pues creo que oye que sí, ¿no? Porque lógicamente también todas las semanas, pero esta semana creo que más. Hay varios partidos entre los nueve que estamos ahí en la parte, oye, de abajo, ¿no? Entre los nueve equipos hay partidos, hay directos y lógicamente todos no van a ganar y habrá muchos empates. Entonces, la victoria, que es lo único por qué pensamos, creo que nos daría, o nos daría, no definitivo, pero sí un salto cualitativo. Sí, vamos a tener muchos problemas otra vez, otra vez. Vamos a tener en la parte delantera los cambios y las cosas, vamos a tener que intentar hacer las cosas bien para ver cómo acoplamos ahí a la gente, porque, bueno, la de Kofi, que ya lleva un mes prácticamente que no contamos esto con él, ahora se une la de Martín, con lo que, bueno, hemos ensayado, hemos visto otras opciones, si el partido, según vaya, otras opciones no de principio, pero sí para que durante el partido intentemos saber cómo compensamos el tema de recambios en la parte de esto de adelante, ¿no? Pero, bueno, creo que también las dificultades están siempre, o sea, es que la verdad es que es muy difícil que una semana en plantillas cortas no haya algún problema o por sanciones o por lesiones y, total, yo creo que de equipo ya estamos acostumbrados, yo por lo menos ya los dos años aquí, esto que llevo, estamos acostumbrados, ¿no?, a muchas bajas, a dar, pero, bueno, es porque ha coincidido que los dos son hombres de adelante y, bueno, y sí, hay que buscar otras soluciones, pero ya está, pero para eso estamos. ¿Valverde también se lleva? Sí, sí, no, no, han entrenado, pues perfecto, si lo de Valverde fue tema de fiebre, está tema esto gripal y lo de Toni es porque tenía esto que descansar, eran unas molestias que con cinco días de descanso, que es lo que necesitaba, el lunes ya entrenó perfecto, o sea, entrenó bien, o sea, que tampoco era una cosa de mucha gravedad, sino que sí requería que parase unos cuantos días. El tema de los arbitrajes, pues tampoco hay que caer en ellos y estar ahí todo el día, oye, quejándose, a mí no me gusta, pero, claro, joder, algunas veces tienes que pegar un pequeño toque porque es así. Esta es la verdad que las últimas decisiones nos han caído en contra totalmente, no recuerdo ahora los cuatro o cinco partidos últimos que hayamos tenido alguna decisión dudosa, de las que siempre hay en todos los partidos, que además que debe de haberlas porque es muy difícil el que se acierte en todas las jugadas. En estas cuatro o cinco jornadas últimas, que son ya las que estamos entrando ya en partidos importantes, todas esas podudosas que ha habido nos han caído en contra. Eso es lo que te fastidia porque siempre estamos hoy escuchando que los árbitros o las decisiones te dan y te quitan. En este caso no nos han dado nada. Entonces, bueno, no vamos a esperar de que nos den, pero sí en esas podudosas alguna. Y no dudosas porque las imágenes valen más que mil palabras y ahí están las grabaciones, ahí están las decisiones y en todas, en todas, eran favorables hoy a nosotros y se nos ha ido esto perjudicando. Involuntariamente estoy convencido, estoy convencido, pero también nos gustaría, porque, oye, no vamos a decirlo, porque es la verdad que algunas de esas también nos caigan por de nuestro lado, es lógico. Y más en estos momentos por la temporada que tienen las decisiones, la dudosilla, son muy importantes ahora a final de temporada, ¿sabes? Pero está montado así. Es un muy buen equipo, lo que pasa es que está ahí, no sé, nadie sabemos por qué está ahí. Es la verdad que las expectativas, oye, de ellos de principio de temporada, y además nuestros compañeros en prensa o ellos mismos, a principio de temporada las expectativas eran de, si no estar entre los cuatro, estar ahí arriba. Han estado, en el principio han estado ahí, pero luego, oye, es verdad, porque tuvieron ahí una racha hasta adentrar, salvaron un poquito y ahora han vuelto a entrar un poquito ahí abajo, en zonas muy peligrosas, para esa plantilla, ¿vale? Para esa plantilla. Entonces, me imagino que tampoco hoy es agradable, y más cuando tú haces un equipo por estar arriba y las expectativas no son buenas, ¿no? Pero, lógicamente, si nosotros dejamos de jugar o le dejamos hacer, nos van a complicar, ¿eh? Porque individualmente son buenos jugadores.